si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a octane de la línea g1 de transformers robots in disguise bueno algo así en realidad puede ser el eslogan de aquel tiempo robots in disguise que ya se tomaron la libertad de repetirlo tres veces pero independientemente de eso aquí tenemos amigos y amigas una pieza muy bonita de aquellos años que se convertía en tres cosas diferentes si amigos este es uno de los triple changers que tanto amamos en todo su esplendor este no es una se pueden dar cuenta por el acabado que ésta no es una reedición lo compré hace hace tiempo ya ha usado y algo que me agradó bastante es que pues es original y to ahí se pueden dar cuenta pues ya hablando de la figura que pues trae toda esta parte en todo es cromada ya los años pasaron por aquí aquí debería tener un un este un sticker de calor el cual pues ya no trae y pues ahí vemos que trae unas llanditas por aquí abajo en color moradito acá otra de color gris para sostenerlo y pues si funciona ahí se escucha que rueda un este una pipa o un contenedor de algún combustible por eso su su nombre octane como si transportara octano salido pues de la primera generación del de los lo vimos en el en la serie y pues vamos a ya transformarlo lo primero vamos a transformarlo en su modo avión para esto pues vamos a quitarle con cuidado esta pieza de aquí lo vamos a poner por acá algo que se me olvidó mencionar es que a pesar y fue es coincidencia pero pues aquí trae un poste y para bueno no poste un orificio para poder este cargar su arma no este también se podría poner aquí pero se iba a ver medio medio tonto vamos a dejarlo por allá vamos a quitar el arma vamos a dejarla aquí y vamos a transformarlo entonces en modo jet para eso pues voy aquí a desdoblar estas piezas que forman los brazos estas pues nos vamos a girar de esta manera así ahorita nada más nos vamos a separar no es este la la manera este final este lo subimos se desliza esta pieza y se van a dar cuenta así esta cosa va a girar completamente hacia atrás así de esta manera y a pesar de los años sigue dura con ganas se dura las articulaciones o las este las uniones vaya de las piezas aquí lo que va lo que es la el frente del camión se me hizo bastante simpático ahí se ve el detalle no de la del escape aquí esto se separa también del otro lado hace lo mismo y aquí vamos a dar vuelta totalmente hacia el vehículo y en la parte de aquí trae un unos este orificios donde vamos a embonar la el la cola del avión levantamos de esta manera así y estos pues ahorita los vamos a mover hacia abajo de esta manera trae una articulación aquí como de z para que las piezas suban o bajen voy a levantar la toma porque probablemente no lo estoy dejando ver en algunas tomas ok ahora vamos a girar las alas hasta esta posición con mucho cuidado ahí está y pues esto los voy a mover hacia adelante para que simulen ser ahí los los motores no y estas piezas grises pues las dejamos lo más abajo que se pueda para que tenga un buen ángulo aquí de para posar las los brazos que simularán los los motores así lo dejamos ahí está estará la idea ahí quedó como lo ven tecnología de hace 30 años para lograr un bonito un boeing 709 de mexicana de aviación de mexicana y pues yo creo que ya con eso ahí lo vamos a dejar como lo ven está bastante bastante bonito un jet de puntas chatas aquí pero la verdad es que a pesar de ser este tan viejo tiene todavía las uniones muy sólidas y es bastante pesado puede seguir portando aquí el arma como ven ándale desde hace 30 años ya se veía eso ok pues ahí lo tienen en todo su esplendor conserva casi pues conserva prácticamente todos sus stickers aunque aquí no aunque no sé si lleva la verdad creo que no estoy seguro bueno ahí lo ven está muy padre la verdad aquí voy a aprovechar para poner junto a él a uno de los seekers o al al famoso molde de starscreen de classics ahí lo ven vemos que es bastante grande como todos los buenos juguetes con con die cast o metal es algo que pues jamás olvidaremos que se caracterizan estas piezas tan hermosas bueno vamos a transformarlo ahora en modo robot que es algo también divertido lo primero que vamos a hacer es aquí separar la pieza esta doblamos hacia abajo aquí vamos a poner en la posición del camión ahora esta pieza la vamos a llevar hacia hacia atrás creo si debe ser hacia atrás ahí está de esta manera ay como que está tan duro y ahora esto lo vamos a echar hacia delante así para que forme el pecho del robot y aquí pues vamos a girar estas piezas hacia la parte de adelante entonces vamos a echarlos hacia atrás uy que fiocio yo bueno vamos a girarlas hacia el lado contrario para que no haya ningún problema ok aquí vamos a las piezas estas grises pues las ponemos allá como mejor nos convenga en este caso las voy a echar hacia adelante de esta manera están doliendo los dedos oigan ahí está ahí así y aquí abajo vamos a separar esta pieza así para que simule tener piernas separadas ah ahí está pues bueno amigos y amigas aquí tenemos a octane mejor conocido en estos tiempos como tankor si recuerdan salió la figura esta del de classics y pues está le hace bastante bastante honor a esta pieza tan tan bonita como lo ven está bastante bonito y algo que me gustó mucho es que en el molde en la parte de aquí adentro donde están las el copyright y toda la cosa no dice dónde está fabricado dudo mucho que haya salido como octane de higa aquí en méxico pero si no salió así entonces fue uno de los que higa plásticos higa SADCB fabricó para el mercado europeo cuando en aquellos tiempos pues empezaron a escasear ya en euroapan de las tunas este vamos a ponerle pues de una vez aquí al jorge al niño digo vamos a ponerle su pistolita y esta cosa de atrás se supone que pues se abre así y tenemos ya un escudo para que defienda para que deflete los los lásers del enemigo autobot ahí está amigos y amigas articulaciones pues solamente tiene estas aquí en los brazos que suben y bajan y ya son todas las articulaciones que tiene pero pues es suficiente no necesitamos más en una figura como esta se supone que esta cosa también pues se pone por las de acá como si fuera un escudo pero la verdad es que no no le ha hallado el modo ni tampoco y tampoco me dan así como que muchas ganas no creo que aquí cabe así algo así ya por lo menos parece este escudo de granadero bueno ahí vamos a ponérselo muy recomendable esta pieza amigos y vamos a hacer una comparación de tamaño nada más para aquí y todavía después de después de estos pasan 30 años les dan unas piezas como estas y lloran ay 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 como son los trans fans como somos los trans fans de veras somos bien llorones tenemos unas piezas de este de este estilo y lloramos por porque somos bien chiquiones ahí se dieron se dieron en cuenta del tamaño no bastantes pequeños estos cuates y aún así pues bastante altos como para hacer un deluxe casi muy bonitas las piezas estas ojalá las reediten no he visto por ahí noticias de que lo vayan a hacer en corto pero a Takara le ha encantado estar reeditando las las figuras y en cualquiera vez en cualquier momento pues sacan una de estas y pues yo sé que ustedes lo van a comprar ok bueno pues fue todo por el momento este fue octane de transformers g1 y yo soy trooper nos vemos en el próximo vídeo cuídense chao chao a a ¡Gracias!